¿Qué onda? ¿Qué tal? Espero que estén muy bien, yo soy AIGrowan y sean bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Mobile. En el video de hoy les traigo la segunda parte de cómo conseguir los camuflajes de oro, platino y o damasco de manera rápida y sencilla. Si no has visto la primera parte, te invito a que después de este video vayas a verla, ya que son consejos bastante importantes los cuales no debes dejar ir ya que te ahorrarán demasiado tiempo y esfuerzo y con ello concluirás satisfactoriamente tus tareas. Bien, comenzaré a hablar de los tiros lejanos, de cómo y dónde hacerlos ya que en todas las armas te viene esa tarea y muchas personas piensan que el mejor lugar para hacer esos tiros es crossfire y no es así. El mapa en el que yo hice mis tiros lejanos fue en Kill House, ya que cumple con las características perfectas para efectuar los tiros lejanos y lo más importante es que elijas el modo de juego baja confirmada, ya que como lo había dicho en el anterior video, en este modo es muy probable que te emparejen con bots, eso hará que la partida dure lo suficiente para terminar los tiros y sobre todo los bots harán que consigas los tiros lo más fácil posible. Y muchos dirán, I grow one, existen armas demasiado inestables y me es literalmente imposible hacer los tiros lejanos. Por ello, como solución absoluta te tengo lo siguiente. Lo primero que debes hacer, antes que todo, es ir al armamento para colocarle a tu arma todos los accesorios que te proporcionen, estabilidad vertical y horizontal, puedes colocarle una mira táctica para tener más precisión a la hora de disparar. Ahora, en estos momentos te estoy mostrando cómo es el retroceso de un arma disparando de forma continua en comparación de un arma el cual sus disparos están siendo ejecutados uno por uno. Y como pueden apreciar, en el lado derecho hay cero retroceso. Entonces, lo que tienen que hacer es entrar a Kill House en baja confirmada y disparar las balas una por una. Y verán que es prácticamente sencillo hacer los tiros lejanos. Y ya para terminar este punto, la posición más cómoda para hacer sus tiros es esta plataforma. Y si se lo preguntaban, sí, también es posible hacer los tiros lejanos con los francotiradores en este mapa. Solo deben colocarse en este borde y apuntarles a los que estén atrás de esta barrera. A veces no te aparecerá la medalla de tiro lejano, pero el juego sí te las cuenta, así que por ello no te preocupes. Ahora, para los que quieren obtener el damasco, estoy seguro de que van a tener dificultades con las escopetas y con el nuevo francotirador. Hablaré primero de las escopetas y es que el mayor problema de ellas es que no tienen demasiado alcance. Así que lo que les recomiendo ponerle en el armamento son los accesorios que les proporcionen mayor alcance de daño y la mayor precisión de la dispersión de las balas. Esto ayudará demasiado, pero hay una escopeta en especial que es casi imposible sacar sus tiros lejanos, y es esta. Habrá muchos que sí saquen esos tiros en 3, 4 o 5 horas, así que para que no pierdan su tiempo les tengo la siguiente solución. En mi momento de desesperación con esta escopeta, decidí mejor pedirle a un sub que me ayudara. Entonces nos metimos a una partida de todos contra todos, y como ya saben, aunque entres con un amigo, en esa partida él será tu contrincante. Entonces yo solo me ponía de acuerdo con él de dónde verlo y hacía mis tiros lejanos tranquilamente. Y esta es la solución que te tengo. Puedes intentar ese método con esa arma y con las que tengas dificultades. Y ahora hablaré del nuevo francotirador, ya que muchos están intentando sacar los tiros lejanos, pero el juego no se los cuenta. Y solo tengo que decirles que para que el juego les cuente esas bajas, tienen que derrotar al enemigo sin la detonación o la explosión. Entonces la única manera de hacer que sus tiros lejanos sean válidos es disparándoles a la cabeza, ya que de esa manera su enemigo muere de manera instantánea. Y no hay más, ahora pasaré a mi última sección que son las tareas de las armas secundarias. Por si no lo sabían, para obtener el camuflaje damasco, también debes sacar las armas secundarias en oro. Por ello hice una recopilación de consejos para que también termines las tareas lo más rápido posible. En el primer apartado tenemos a las pistolas, y las tareas son básicamente las mismas de las armas principales. Así que por ello solo te compartiré los mejores accesorios que le podrías colocar a cada una de ellas. Con este armamento en tu pistola tendrás disparos demasiado rápidos. Y con este armamento en tu revólver matarás de un disparo a la cabeza a cualquiera que se te atraviese. En la segunda sección se tienen los cuchillos. Sus tareas no son del todo difíciles, así que solo puedo comentar que a mi me dieron las skins de damasco solo teniendo el cuchillo en oro. Ahora ya se puede sacar el hacha en oro, pero no sé si realmente sea necesario sacarla para obtener el damasco. Y bueno, en la última sección tenemos los lanzacohetes. En ambos te pedirán destruir UAVs, y para que los completes de manera rápida te recomiendo que juegues en una partida de 10 contra 10. Ahora, en la FHJ18 tendrás una tarea que te pedirá destruir goliaths y es casi improbable ver goliaths enemigos para destruirlos. Así que te recomiendo que tú saques el goliaths y lo coloques en el respawn enemigo, así alguien lo tomará y podrás destruirlo. También te piden destruir escudos transformadores. Para esa tarea puedes destruir los escudos de tus aliados, esos también cuentan. Así que para terminar esa tarea más rápido, entra con un amigo a una partida pública y dile que coloques su escudo cerca de ti para que tú puedas destruirlos sin tantas complicaciones. Y por último, también te pedirán destruir VTOLs, y también te recomiendo que juegues en partidas de 10 contra 10, ya que ahí es más probable que alguien saque su VTOL. Ahora, con la SMRS te pedirán hacer bajas dobles o triples. Para ello yo jugaba dominio en shipment, ya que en ese modo el objetivo de todos es B, así que puedes aprovechar y matar a tus enemigos en conjunto. Y como dato extra, recuerda equiparte la habilidad azul de Experto en Demoliciones, para que tus kills sean más seguras, ya que esta habilidad te aumenta el 25% de daño en tus explosiones. Y pues estos han sido todos mis consejos. Si te ha gustado el video, revienta el botón de like y suscríbete para seguir subiendo contenido de este tipo. Espero que consigas las skins de Damasco lo más rápido posible. Si tienes alguna duda que no pude resolver en este y en mi anterior video, comenta aquí abajo y yo con gusto te ayudaré. Y pues nada, yo soy iGrowan y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.